Bueno, estamos en la plazeta Jairo Varela y aprovechamos para hacer el video de la denuncia que hemos hecho varias veces, por si lo decimos, Nación Nueva Luz, debido a la instalación de esta corneta del grupo Nietzsche, supuestamente, que pasaba exactamente por aquí y que la desviaron, no corrieron las cornetas, corrieron fue los mosaicos para los invidentes, ustedes pueden ver la parte blanca es la parte que habían tapado con esta corneta y que obstruía el paso de los invidentes, entonces lo que hicieron fue, venía en línea recta y lo que hicieron fue desde aquí desviarla, la desviaron y la sacaron a la izquierda más o menos un metro un metro diez centímetros y entonces ya los invidentes pueden caminar por aquí por donde vamos caminando nosotros, ya pues esa denuncia que se hizo, que duraron mucho tiempo para corregir el error, pues ya está corregido y los invidentes pueden de alguna manera caminar tranquilamente por el boulevard, se corrigió el error y ya no hay ningún problema, pero duraron alrededor de siete meses para que se cumpliera, pues esto que era una cosa sencilla, de no correr los mosaicos a un lado.